MyWorks presenta al grupo Bolivian S-Week Bolivian S-Week Con su lanzamiento internacional de su primer corte musical Bolivian S-Week No te quiero ver, rompiste mi corazón Yo te quise con todo mi ser, gasté con mi amor Hey, tú, quería swing, Bolivian, swing, para ti, para ti Y esto, continuará Muy pronto Muy pronto